¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. Sí, esta noche tuvimos la presencia de las chicas de octubre rosa. Un lazo nos une. La verdad que cuando nos trajo la propuesta, nosotros todos los años de alguna manera nos generamos una de interés municipal, si se quiere una ordenanza, pero bueno, este año le queríamos dar un formato un poco diferente. Y ya que quede una ordenanza establecida, que el mes de octubre está dedicado a esto, donde tienen una grilla bastante amplia las chicas. Y bueno, es muy importante el trabajo que han hecho, como bien decía Marcelo esta noche, no solamente en este tiempo, sino también en todo el tiempo de pandemia. Han estado muy por encima y han trabajado muy fuerte en seguir desarrollando y apostando a esto, que creo que el icono más importante, el que resalta es el tema de la maratón caminata que realizan. Pero bueno, que vemos que octubre cada vez tiene más actividad, con este sentido, que obviamente que es para la prevención de algo que puede venir y que si uno lo agarra a tiempo, la verdad que es mucho más satisfactorio. ¿Aherirse a lo que organiza la provincia? ¿Apoyar las incapacitaciones, disertaciones? Sí, justamente esa es la idea, adherir a lo que la provincia establece, pero a su vez... No hay nada económico, ¿no? No hay nada económico en este momento, pero igualmente el municipio siempre apuesta a esto desde diferentes ángulos. Por ejemplo, todo lo que es preventivo en este tipo de charlas y demás, en la misma maratón siempre está el municipio en esto. Está dentro del presupuesto, pero bueno, indudablemente darle el tinte con una ordenanza lo genera y lo pone en la agenda pública y a su vez presiona un poco más también para que todo el mundo se empiece a sentir parte de esta realidad, que por ahí se la ve por arriba, pero bueno, cuando toca es fuerte y sentir un grupo de contención, sobre todo que se visibilice también ante el problema que puede tener alguien, que estas chicas, la verdad, que se visibilicen y que puedan colaborar también con aquel que tiene el problema, ¿no? ¿Qué puede ser de Solares del Sur? A los vecinos que están viendo esta obra, ¿hay cambios? ¿Se ha presentado algún proyecto? Bueno, el tema de Solares del Sur es la frutilla de si quiere el postre. Desde aquel 2015, más o menos, que arrancaron las obras, a hoy quedaban algunas obras que son, digamos, de alguna manera, las ya no las esenciales para la vida, pero sí con el cambio rotundo y profundo que puede tener en una localidad como General de Esa a la hora de terminar, ¿no? El ícono más importante que tenemos en Solares del Sur es estas plazas que tiene, que es una gran plaza o varias plazas, si se quiere, por esta rotonda que está enmarcada a través del Boulevard 9 de Julio, en el cual en aquel momento se planteó la idea de que el 9 de Julio ingresara a Solares con la misma perspectiva y el mismo ángulo que trae la calle, sin tener esta cuestión de que nos enmarca el triángulo, ¿no? Tanto la Rioja como la Tucumán hace que ese triángulo, las calles tengan, están desfasadas y aquí lo que se pensó es que justamente el Boulevard 9 de Julio ingrese y que tope contra una rotonda y que alrededor de esa rotonda esté aquel 10% que nos pedían de espacios verdes la parte más importante, ¿no? Y bueno, ahora había que darle la forma y a través de la Universidad Católica y la Secretaría de Obras ya había trabajado hace mucho sobre un proyecto de plaza integradora como bien vimos en el proyecto y ya llega a través de ustedes también a toda la comunidad una plaza que integra espacios para personas mayores, espacios para la juventud, espacios para los niños y a su vez también espacios para toda la familia por el sentido de la caminata y todo lo que se puede desarrollar en ese ambiente donde tendrá mucho verde tendrá juego de niños y también tendrá este tipo de patología para personas mayores donde nos permite integrar a toda la familia en un ambiente como nos tiene acostumbrado General Dessy en una plaza que había quedado dentro de las pendientes. Nosotros teníamos una ordenanza ya en aquella época que todavía no estábamos dentro del Consejo Liberante pero sí dentro del Consejo Planeamiento que habíamos pedido al Consejo en su momento de que todo producido del loteo Solar del Sur sea volcado al mismo Solar del Sur y si quedaba un excedente a nuevos loteos. Entonces por eso ahora se ponen en venta 6 lotes de los 30 y algún lote que todavía quedan en Solar del Sur para realizar esta obra que es una obra importante de la plaza también llegar con las acometidas de las troncales del tema del gas natural en definitiva el municipio siempre se ha comprometido que las troncales las realice la municipalidad y después de alguna manera el vecino es el que termina haciendo la derivación domiciliaria y después también terminar como bien decías vos el desagüe final de la calle Tierra del Fuego con una posibilidad también a través de una licitación que vamos a estar llamando ahora para la realización de un futuro acceso puente que cruce la calle Tierra del Fuego hasta desembocar a la calle Córdoba ya prácticamente al frente de la aduana pensando que la calle Tierra pensando que la calle Córdoba en esta accesibilidad futuro que va a tener Generaldeza donde el crecimiento indudablemente está enmarcado hacia aquel lugar y pensando también en la futura autovía de la 158 que esperemos que en algún momento llegue esa calle toma una dimensión por demás importante y por eso ya en aquel momento he pedido a un vecino también le habíamos puesto el nombre de calle Córdoba una calle que hace muchísimos años que había quedado fuera de nuestro radio urbano y había un vecino que varias veces nos había pedido y bueno le concedimos esta que es una calle realmente que hoy no le vemos la relevancia y la importancia de lo que va a tener a futuro no solamente por la erradicación de la aduana no solamente por la ruta 158 sino también por el eje urbano mismo de Generaldeza que tiende al crecimiento hacia ese sector así creemos que esa va a ser una obra por demás importante donde vamos a cerrar un anillo en el cual incluimos a Solares pero que seguramente será utilizado como así vemos en las nuevas plazas tanto en la plaza de Escao como en la plaza de Astaldi a mucha gente que no es propia del barrio pero que si se llega con sus hijos en familia a disfrutarlo como lo hacemos también en el polideportivo en cada uno de esos lugares de eso doy fe porque soy un habitual a ir cambiando de sectores cuando me muevo por ahí los fines de semana con los chicos y después el resto fueron licitaciones el fin de alguna manera de las últimas casas para la vivienda del Bicentenario algún proyecto también para la vivienda de semillas y bueno algunas más de forma pero también de licitaciones al fin lo más importante son un poquito centralizar en los dos primeros puntos que fueron los importantes para la noche ¿no? ¿Cuándo? Y eso va a ser ya en estos próximos días hay que estar atentos que seguramente ya les va a llegar el parte de prensa a través de ustedes las bases son terrenos con base de 6 millones de pesos es para resaltar que las ubicaciones están todos ubicándose justamente a donde hay que hacer estas obras que es allá al final de la calle donde va a caer sobre tierra el fuego una zona muy linda porque es una zona que está cercana al campo también atrás de la antena sería la otra manzana de la antena pero bueno que la verdad que es importante estamos en un valor de 6 millones de pesos y si lo que quería resaltar que van a tener obviamente como primeras como condimento tendrá prioridad aquel que no tenga terreno o sea si por ejemplo son 6 lotes aparecen 8 personas y 2 de ellas son personas que no tienen otra propiedad indudablemente más allá del valor que liciten quedarían adentro ¿no? Ese es de resaltar o sea que indudablemente que acá puedan incluirse inversionistas también sabemos que es un valor un poco más elevado pero bueno es el valor que podemos obtener para poder realizar estas obras que son de envergadura e importantes ¿no? Gracias audio El presidente del honorable consejo del liberante contador Gabriel Pesco que son de envergadura que son de envergadura